¿Qué es la población de Yumares? La población de seguridad del Estado de esa época, en la cual fueron fusilados nueve personas por el solo delito de adversar ideológico y políticamente a los gobiernos cuarterepublicanos de la época. ¿Cuál es la situación de ese enjuiciamiento en este momento, hoy 21 de octubre del 2016? Bueno, concretamente existió ya de todas las masacres que han ocurrido en Venezuela, valga decir la masacre del Amparo, la masacre de Cantaura, la masacre del Botalón en Valencia y otras tantas masacres cometidos, crímenes cometidos, delitos de derechos de lesa humanidad y de flagrante violación de los derechos humanos que ocurrieron en una época lamentable que ha vivido Venezuela. Fue detenido ya el general Sánchez Paz hace más de tres años y juzgado por los tribunales penales del Estado de Yaracuy. Y afortunadamente, para la administración de justicia, el general Sánchez Paz reconoció y admitió los hechos y delató a quienes participaron en esa masacre. Fue sentenciado en ese entonces el general Sánchez Paz a cumplir la pena de 26 años, 8 meses de prisión que fue reducida posteriormente por cuanto al delatar y admitir los hechos, fue reducida a 13 años, 6 meses de prisión y por su avanzado estado de edad y de deterioro de salud, le fue cambiado su sentencia de reclusión al domicilio en Maracay, concretamente en el municipio Mario Griseyo y Gregorio de El Limón en Maracay, donde se encuentra cumpliendo los 13 años, 6 meses, que fue condenado por el Tribunal Tercero de Control de Penal de Maracay. En este momento, después de una serie de situaciones sumamente complejas, que comprometían inclusive a altos funcionarios del gobierno bolivariano, que tendían a meterle la mano a los que posteriormente son detenidos también por estos hechos, como lo son el ciudadano Raúl Joan González León, quien Fernández León. Ante la situación que hemos planteado de los hechos irregulares, de que uno de los imputados, Raúl Fernández León, que se encuentra recluido en un centro de reclusión, donde le permite salir y entrar a ese centro de reclusión, solicitamos al tribunal formalmente el día 13 de octubre, la pasada semana, que el tribunal ordenara el traslado. La doctora Dorita de Freite, juez sexto de primera instancia de juicio del Maracay, lo acordó y me hizo entrega del oficio y la orden de traslado que le estoy entregando, y le acabo de entregar en el despacho de la doctora Iris Varela, en su condición de ministro o ministra de asuntos penitenciarios. De manera que este mandato debe cumplirse y este ciudadano no debe seguir gozando de estos privilegios, en los cuales le estamos solicitando a la ministra de asuntos penitenciarios, el urgente traslado de este imputado, de este violador de derechos humanos, a la cárcel de Tocorón de Maracay, que es donde ya el juez decidió trasladarlo. Si no es trasladado, ese proceso se mantiene en este envais, se mantiene paralizado, burlando las aspiraciones legítimas de los familiares de las víctimas y de las propias víctimas que actualmente están participando de este proceso y que esperan una posición más clara y definida del Ejecutivo Nacional. Y en ese mismo día es detenido el ciudadano Ramón Celestino Rojas, el primero, que pertenecía a los viejos grupos comandos de ese extinta DC, que estaban al mando del siniestro personaje, el comisario J.R. López Fisco. Y Raúl Rojas, Ramón Celestino Rojas, quien en ese entonces trabajaba en los riesgos de contrainteligencia y había infiltrado a los diferentes sectores que estaban adversando ideológico y políticamente al gobierno. En ese entonces, en este momento, en el pasado año, cuando son estos dos detenidos que acabo de identificar, fueron pasados a los órdenes de los tribunales de control de Yaracuy, pero se presentó el problema y se ha venido presentando el problema de que hay sectores dentro del gobierno que han pretendido que se genere una situación de impunidad y rescatar ilegalmente a estos dos imputados y acusados de crímenes de lesa humanidad. En el caso por la cual, tanto el Ministerio Público y la persona de la Fiscal General, la doctora Luisa Ortega Díaz y mi persona, como acusador y apoderado judicial de las víctimas, procedimos a solicitar a la sala penal del TCJ que fuera radicado el juicio fuera de la jurisdicción del Estado de Yaracuy. Y, evidentemente, ante las situaciones y las pruebas que eran tan elocuentes, la sala penal, como ponente el doctor Michael Moreno, aceptó la solicitud, admitió la solicitud y decidió, una vez constatado que habían hecho irregulares, que tendían a garantizar la impunidad de estos dos acusados, y eso radicó el juicio en los tribunales penales de Maracay. Ahora, ¿están identificados esos sectores que usted nombra, que han tratado de influir en la decisión? ¿Están identificados con nombre y apellido? Sí, cómo no, ya se le ha elevado tanto a la Fiscalía General de la República como al Ejecutivo Nacional de la Puesta en Conocimiento de los personajes. ¿Quiénes son? Se podría saber para la opinión pública. Mira, es un poco complicado, pero sin embargo, pues, a estas alturas del proceso no tenemos nada que esconder y no tenemos ninguna razón. Lo voy a dar el nombre de uno de ellos, que es el General Jesús Salazar Velasco, quien se encuentra en la Secretaría de la Presidencia de la República y ha sido ratificado en varias oportunidades inexplicablemente por el presidente Nicolás Maduro, a pesar que Nicolás Maduro, como presidente de la República y como dirigente en este momento del Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene pleno conocimiento de que este acto oficial ha sido corresponsable de que estos imputados o acusados estén siendo parados por otras instituciones públicas para que cergan en libertad. Ya esto se lo ha puesto en conocimiento, pero no ha habido ninguna respuesta satisfactoria. Lo que sí hemos sentido, tanto los apoderados judiciales de las víctimas, como acusadores, como parte de este proceso, y las propias familiares de las víctimas, que han sentido lamentablemente, en el sitio donde fue radicado, también pretenden los tentáculos de estos personeros de hacer valer su influencia para que se esculpen a estos dos asesinos que se encuentran en estos momentos tras la reja y uno de ellos gozando del privilegio de estar en un centro de reclusión privilegiado en el estado de Yaracuy. Ahora, hay una participación de lo que se llamó la Comisión de la Verdad que, digamos, que movió el caso inicialmente, que hizo que se hicieran investigaciones. ¿Cuál ha sido la participación de esta Comisión en esta etapa del juicio? Honestamente, ha sido una participación muy gris, lamento mucho decirlo, por cuanto esperábamos mucho más, hoy por hoy se nota la ausencia, no solamente de la Comisión para la Justicia y la Paz, sino también del mismo Ministerio Público y de otras instituciones del Estado. Recientemente, el día 13 de este mes de octubre, en la ciudad de Maracay, luego de algunos movimientos procesales que estuvo, nos vimos forzados a realizar los acusadores porque hasta el Ministerio Público se ha ausentado de este proceso. Los familiares se encuentran decepcionados, golpeados ruralmente, porque aspiraban más de un gobierno que hemos señalado y que se ha calificado como revolucionario y bolivariano. No podemos estimular la impunidad. Esa es una flagrante violación de los derechos humanos y existe un total divorcio en el discurso de los sectores oficiales, en la boca del Presidente de la República y las acciones que se están haciendo. Vayan a Maracay para que ustedes puedan constatar de que la ausencia del Ministerio Público, la ausencia de la envención del pueblo y la ausencia de una clara, justa y recta administración de justicia que tiende a que estos delitos de lesa humanidad queden impunes. Ahora, de esta ausencia que usted denuncia, ¿qué se puede hacer ante el estatus actual del caso? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Primero, de que Raúl, Joan Fernández León, que los tienen recluidos en un sitio privilegiado en el Estado Lara, bajo la protección de viejos oficiales del gobierno o de las Fuerzas Armadas, bajo la protección, sean remitidos a un centro de reclusión del Estado de Aragua, que es donde la sala penal ordenó que se radicó del juicio y donde se está ventilando el juicio. En estos momentos, sobreteto de que no tienen a uno de ellos, el proceso se mantiene estancado y los familiares, sin ningún tipo de recursos, tanto a los familiares de las víctimas de la masacre de Yumares, se han venido trasladando con los casos de recursos que tiene Ocón, o que no tiene, al realizarse a Maracay, ya han sido burlados, se han sido frustrados sus aspiraciones, que se hagan justicia, porque tiende a paralizarse ese procedimiento. Los diputados, allá están en cuenta insertados en una lista que el sector de oposición en la Asamblea Nacional han promovido para que se apruebe una pregunta de ley de amnistía, una espuria de ley de amnistía, muy a pesar de que los delitos, por los cuales están siendo juzgados, son delitos de lesa humanidad y con clara violación de los derechos humanos y el artículo 29 constitucional es muy claro, que declara la imprecatibilidad de estos delitos y en segundo lugar, estos delitos están excluidos expresamente por este dispositivo constitucional de ningún beneficio, ni de insulto, ni de amnistía. Gracias por ver el video.